Cuatricu es una imagen semifemenina, estamos viendo que tiene dos, tiene senos y porque tiene dos senos caídos, porque es una madre que ha dado toda la vida de comer, alimentado a la tierra, como viene este año. Cuatricu significa mucho la Navidad, tenemos las cabezas de frente, las serpientes viéndose de frente hacen una sola, eso significa la cualidad, como hombre y mujer, cielo, tierra, tierra y agua, es la fertilidad, cuando el agua toca a la tierra y hace esto, es que se hace la fertilidad, entonces aquí tenemos varias serpientes y bueno, la serpiente significa también eso, claro, el agua que corre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.